Muy bien, vamos a invitar a nuestros compañeros. Mechi, ¿te parece? Bueno, nos sentamos un rato en la mesa a charlar con Lalo, con Mariano, sobre... Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andas, Mariano? ¿Cómo andas, Lalo? ¿Todo bien? Bueno, bueno, nos alegramos. Bueno, hoy, Mechi, ¿qué vamos a charlar hoy? Un poquito de un tema que trae discusión, por cierto. Una discusión, una discusión que ocurrió este fin de semana en el programa de Juanita Viale entre Dolly de Erigoyen, la cocinera de reconocida, y Silvina Escudero sobre el uso de animales vivos en la cocina. Pero mírala, vamos a ver. A ver. Creo que cada uno puede elegir en la vida. Sí, eso sí, el tema de elegir, obviamente, cada uno puede elegir lo que ingiere, si es vegano, vegetariano o es carnívoro. El tema que creo, que esta es mi humilde opinión, que no hay que elegir más, es el sufrimiento animal. Obviamente que hay tradiciones que vienen de nuestros abuelos y de nuestros ancestros, por ejemplo, también la corrida de toros, muchísimas tradiciones, que hoy sabemos, y se estudió, que es un sacrificio animal. Entonces, cocinar un animal vivo, ya hoy creo que es una tortura, ese animal sufre. Entonces, eso creo que hoy ya no deberíamos de hacer, porque ya tenemos ese conocimiento. Claro, si lo matás con sal y después lo cocinás, igual lo estás matando. Claro, pero hay diferentes maneras de morir que no sean tortuosas. Tirar un animal vivo a una olla hirviendo es una crueldad total. Lo que llamó mucho la atención, digamos, como lo que generó. Claro, no, a ver, lo que llamó la atención es que se ponga en televisión y se evidencia. Yo te pongo una cosa ante caracoles, yo te lo digo porque también, yo tengo abuelo francés. Y lo que debe haber comido de caracoles. Pero tenía el tenedor especial. Pero estás hablando de tu abuelo, Juanita. Generaciones. No, pero hoy en día vas a cualquier lugar de tres mesas en París. Tres mesas, ¿no? Que te estoy hablando de, no es una alimentación, no es una comida cara. No, pero por eso hablo de tradiciones. En Europa se sigue haciendo la correa de toros, es una tradición y es sanguinaria, es cruel. Sí, 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 es terrible. Bueno, qué situación es esta, ¿no? Que tiene que ver con las tradiciones, con las culturas y también yo creo que con un cambio de época, ¿no? Algo de eso también hay, me parece. Me parece que hay allí como algún cambio a algunas costumbres, ya sea en la comida como en tantas otras cosas de la vida. ¿Qué opinan, chicos? Dale, Lalo, dale, Lalo. No, bueno, Silvina Escudero, queriendo ser más vegetariana que Juana Viale, me dio una versión berreta del Dalai Lama. Pero más allá de eso, me encantó cómo lo ubicó Dolly, diciéndole, bueno, a ver, si lo matás con sal, que es menos tortosa. A mí me parece que es hasta más morboso si lo matás con sal. Sí, está hablando de los caracoles, ¿no? Sí, los caracoles. Que es una forma también de poder matarlos. Claro, lo que está bueno es equilibrar una dieta, el que quiere y elige y se pasa a ser vegano, perfecto, el que quiere ser vegetariano, genial, y el que quiere seguir siendo carnívoro, espectacular, también. Perfecto. A ver, el secreto está en balancear y en lo que cada uno busca. Yo antes comía un montón de carne, ahora dejé de comer carne, como algunas veces en la semana, y si lo hago en la mañana, si lo hago en el almuerzo, no lo hago en la cena. Sí. Y lo fui regulando, pero por una cuestión de cambio de objetivos en mi vida, me siento mucho mejor y me encantó. Hay gente que no lo concibe, que no le va, pero yo también respeto el que come carne y decide que no hay otra cosa. Yo sé que, por ejemplo, gente que come el asado solo, sin pan, no, sin ensalada y con pan nada más. Sí, pero más allá de la dieta, digo, me parece, Mariano, que también está la discusión, ¿no?, del cómo, de esas costumbres, porque se habla mucho de la cocción viva, en este caso, que es el disparador. Pero, es decir, a ver, me parece que es mucho desde cultural también, ¿no?, hay muchas situaciones de esas que vienen con costumbres de muchos años. Sí, viendo la discusión que se había generado en esa mesa, me parece que se mezclaron varios temas, ¿no? Puede ser. Por supuesto que uno no puede juzgar una cultura desde otra cultura. Claro. Nos puede gustar o no, la podemos aceptar o no, la podemos compartir o no, pero ya juzgarla y pedir que se saque de determinadas cuestiones de otro lado, me parece que no. Que no tenemos el derecho de hacerlo. En todo caso, lo hará la sociedad en donde esa cultura se está moviendo. Hay una cuestión también, ¿no? El tema del cuidado hacia los animales o el respeto hacia los animales, que por supuesto se los merecen y que hay que alentarlo. Es decir, cuando se habla de comida y de estas situaciones, yo creo que, a ver, hacerlo con la capacidad y la cantidad necesaria. Por ejemplo, mucho en la pesca, ¿te acordás? Que la pesca, bueno, es una situación también emblemática, digamos, y con las distintas especies lo mismo. Es decir, tener cuidado, tener precaución, pero a ver, que se haga con una alimentación cuidada. Es decir, ya sea la especie o cómo se trata cada uno de los animales. Es que por eso digo, se mezclaron un montón de cosas. Se mezclaron un montón de cosas. Yo creo que el punto de discusión era la crueldad animal. Exacto. Que puedo coincidir, sin lugar a dudas, esto de poner a un animal vivo en agua hirviendo. Bueno, a mí me puede chocar, a otras personas no. Claro, yo coincido con lo de Lalo, que dice que cada uno, a mí no me gusta eso, yo no lo haría. Pero respeto a que haya otras culturas y otras tradiciones que lo hagan. Aparte, desconozco exactamente cómo es esa tradición. Entonces, uno no puede opinar sin saber. Las tradiciones no se pueden cambiar, si no dejarían de ser una tradición. Nos puede gustar o no. Eso. Las podemos dejar de hacer o no, es una elección. No lo pondría en la barrancha del bien o el mal. Yo coincido con que se mezclan mucho porque después meten las corridas de toros. Qué distinto. Porque no estamos hablando de una comida. Claro, no tiene nada que ver. Estamos hablando de una tradición que vos me decís, se puede respetar pero no se pueden cambiar. Bueno, pero en ese sentido, una tradición que está visto que a dónde te lleva. Un divertimento del hombre, con un sacrificio animal. A lo mejor allí los tiempos cambian. Va a costar mucho cambiarla porque está muy enquistada. Pero se pueden cambiar. En algunos lugares, por ejemplo, ya no se permiten y demás. Pero cuando estamos hablando de comida, de alimentación, me parece que es distinto. Después, de hecho, Silvina Escudero lo mandaba a los nenes a tomar leche de almendra. Y de ahí Dolly de Rigoglio le dijo, en Argentina los vas a mandar a tomar leche de almendra cuando no pueden comprar ni un litro de leche de vaca. Sí. Bueno, sí, pero por eso. Ya son extremos. Pero por eso digo, el tema de la corrida de toros... A ver, ¿cómo podemos ser nosotros, desde esta cultura nuestra, juzgar a la corrida de toros? No, no, que no la vamos a entender. Por eso te digo, no nos puede gustar, pero creo que no nos compete a nosotros hablar con los españoles y pedirle que la cambien. Es una cuestión de los españoles, porque es una tradición de eso. No, nosotros tenemos la jineteada. Por eso. Y ahí podríamos opinar. Claro, y digo, y si un español se mete a opinar sobre mi jineteada, yo le diría, bueno, macanudo. No, no, lo que yo quise marcar, porque coincidiendo con vos, que se metían tantos temas, que estábamos hablando de alimentación. Para mí la alimentación es un tema, ¿no? Porque si vos matás para comer, digamos, a ver, ahora, si matás por un divertimento, por ahí va por otro carril, digamos. Sí, claro. Los discutimos de otra manera, a eso. Que se me escudiera bien mezclado los temas. A eso es a lo que me refiero. No es que la esté defendiendo, me parece bien. Lo que pasa es que hay un fanatismo, ¿no? También, hay un fanatismo así en, bueno, por ejemplo, los veganos que odian a los que comen carne. Bueno, ¿te acordás en la rural que se metieron? Bueno, ¿te acordás de eso que pasó? Fue muy gracioso, ¿se acuerdan? Eso fue muy grave. Cuando decían que la gallina cuando ponía el huevo sufría. Sí, sí. Tremenda. Y la otra es, ¿no? Está mal visto acá y yo creo que también en otro de los temas, dice, pero si vos vas a París, te sentás y comés caracoles vivos, sos un ganador, por ahí. Y venías acá y lo rechazás, ¿no? Hay mucho de eso también. Bueno, de eso también hay un montón, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Por ahí este Marley que se comía a los bichitos vivos. Claro, por ejemplo. Viste, ¿con qué autoridad después vas a decir, che, no maltraten a los animales? No maten a los caracoles. Sí, sé yo. Pero bueno, por ahí queda bien hacerlo afuera, en Europa, y no hacerlo por acá, juntando caracoles. Exacto, exacto. Por ahí. En algunos lugares vas y elegís la centolla que te va a comer, la truta que te va a comer, la elegís vos. Sí. Che, matame esa. Claro. O los conejos. Bueno, acá también, conejos, chivos, corderos. ¿Cuál que eres? Y está el conejito vivo, divino, hermoso, comiendo y decís, quiero ese. Está bien. Yo no lo hago, porque para mí es una cuestión de, no te digo crueldad, porque es una palabra muy grande. Sí. Pero bueno, yo no lo hago. Pero los consumís, por ejemplo. Claro que sí lo consumo. Claro, sí. Sí, porque los animales están para la alimentación del ser humano. Bueno, por eso, es una visión. La otra es la que trae, ¿no? Los animales no deben servir para la alimentación del ser humano. Pero bueno, es la situación que... Bueno, depende la creencia de cada uno. Claro, por eso vamos. Claro, y depende lo que quiera cada uno hacer. Sí, porque en síntesis eso, porque después, si lo matás en el agua o lo matás con sal, Pero perdóname, si yo voy a matar 10 vacas y me voy a comer media, soy un idiota. Exacto. Soy un idiota. Ahora, si yo me voy a comer, voy a matar una sola vaca porque necesito alimentarme, no está mal. Sí. No está mal, es el alimento. Los animales están puestos para alimento del ser humano. Lo mismo que las legumbres, lo mismo que las hortalizas, las frutas. El tema está en qué uso hacemos nosotros de eso. Por eso te digo, si yo voy a matar 50 vacas para comerme una... No matarse indiscriminadas. Hay que entrar por ahí. Pero bueno, hay posiciones extremas con respecto a este... Sí, claro. No nos vamos por ahí de acuerdo nunca. Sí, claro. Sí. Cada uno. Hay que respetar como dice Lalo también. Pero vos fijate que en Corea se comen a los perros. Sí, sí. Bueno, en India lo de la vaca, ¿no? Bueno, es así. Claro, es una cultura. Para ellos el perro es un animal como para nosotros la vaca. Sí, sí. En India son sagradas acá. Bueno, ahí tenés el otro extremo. En India andan por la calle, no se las pueden ni tocar. Exacto. Digo, no es motivo de crítica. ¿Cómo podemos juzgar nosotros desde nuestra cultura lo que piensan ellos? Es muy difícil. Que no lo aceptemos, macanudo, y no lo vamos a poner en práctica en Argentina. Ok. Pero de ahí a juzgarlo y decir, che, tienen que sacar. Me parece que no corresponde. Lalo, Mariano, muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta luego, hasta luego. Que lo pasen bien. Vale. Vale. Hasta luego.